Pues bueno gente hermosa, yo soy el payaso Cailitos, el payaso más guapo de Puebla. El día de hoy no tenía, bueno no sabía qué grabar y pues compré el periódico. Voy a comprar el periódico a ver qué noticias encontramos. Señora buenas tardes, ¿me puede dar el sol? ¿Cuánto es? ¿Ocho pesos para mí? ¿Este? Gracias señora, hasta luego. Y ahorita estamos buscando algún lugar donde pueda grabarme leyendo el periódico, dando las noticias. Y bueno hay una, algunas cosas que me llamaron mucho la atención del periódico. Aclaro de esto, yo soy un payaso, soy un artista, yo no soy ni editor ni redactor de noticias. Pero bueno, espero que vean todo el video, que lo compartan con sus amigos, que le den me gusta, que se suscriban al canal. Y muchísimas gracias a toda la gente que les da manita arriba. A toda la gente que es nueva en mi canal, suscríbanse en la parte de aquí abajo va a aparecer para que se suscriban. Comenten que fue la parte que más les gustó y vámonos. Jueves 4 de agosto del 2016. ¡Wow! Pericos de Puebla van que vuelan para ganar su campeonato. Pokémon GOAL finalmente llega a México. ¡Wow! Supieron que en Estados Unidos un niño de 8 años, el primer día llevó dos periquitos porque pensó que eran Pikachu. El segundo día el niño llevó dos tortuguitas porque pensó que eran Squirtle. Y el tercer día, bueno ya no les cuento porque actualmente el niño ya tiene un zoológico completo. Pero esa no es la noticia. La noticia es que al niño no lo dejan salir a la calle porque lleva más animales a su casa. Y otra de las notas más importantes en espectáculos. ¡Wow! Está en Puebla Drake Bell. ¡Wow! Bueno, si lo ven mañana ya no, porque ya se fue ahorita, ya está en el aeropuerto. Mi íntimo amigo Drake Bell, actorazo de verdad. Va a presentar un concierto. Ah, pero dice que si se presenta a Megan no va a estar porque nada más le hace puras maldades. Anuncios clasificados. Dice, rento bodega de mil metros cuadrados a tan solo mil pesos. ¡Wow! Está ubicada por los estadios. Uy, está re bien, ¿eh? ¿Con cuánto será? Mil metros cuadrados. Vamos a ver, vamos a ver. Son. Uy, está re bien esa bodega, ¿eh? Lo malo es que no tenemos que guardar. Acá hay nueva actualización de WhatsApp. Se ha de haber pegado muy feo, ¿no? Porque ya se cayó. ¿Cómo era la vida antes del WhatsApp, te acuerdas? Era como de, por ejemplo, antes del WhatsApp, hablabas de frente a las personas. Antes del WhatsApp, ¿qué otra cosa hacías? Saludabas a las personas de frente. ¿Cómo era la vida antes del WhatsApp? Antes del WhatsApp, por ejemplo, le marcabas a la casa de la chava con el riesgo, corriendo el riesgo, neta, de que el papá te contestara, ¿no? Eso era tener pantalones, ¿no? No que ahora, este, hasta changuitos te mandas, ¿no? Ay, hola. Ay, changuito. Ay, no lo quería decir. ¿No? No, 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 qué bonita era la vida antes del WhatsApp. Antes del WhatsApp, por ejemplo, cuando querías decirle algo o hacerle de bronca a alguna persona, se lo decías de frente, tenías el coraje de decírselo. Ahora se lo mandas por WhatsApp. ¿Para qué? ¿Para que los 10 minutos te bloqueen? No, vaya. Oigan, ¿y ustedes saben por qué los gallegos meten el periódico propiamente a la nevera, al refrigerador? ¿No? Pues para leer las noticias frescas. Oye, oíste, está buena, ¿eh? Fíjate. Joven muere atropellado cuando iba al cine a ver la nueva película de Suicide Squad. ¡Wow! Pero esa no es la noticia. La noticia es que el joven no vio el tráiler. Y en el área de deportes. Fíjate. La antorcha olímpica llega a Río. Esperemos que no se moje, mucho menos que se les apague. Despiden a Edil asesinado. Y cómo no, si al otro día no se presentó a trabajar. Digo, este título no lo tendría que publicar un periodista. Yo porque solamente soy un payaso. Fíjate, anuncio clasificado, rápidamente. Hombre invisible busca mujer fantasma para hacer cosas nunca antes vistas. Pues bueno, gente hermosa, espero que compartan este video, que le den me gusta, que se suscriban al canal. Muchísimas gracias a toda la gente que ha compartido mis videos, a toda la gente que los comenta. Quería decirles a toda la gente bella, no pude grabar video, bueno, no pude subir video el día martes. Porque como ustedes saben, han estado lluviosos los días y normalmente cuando salgo a grabar, grabo un video, a veces dos. Pero últimamente he tenido que ir a ver a mi publicista, tengo que firmar contratos, tengo eventos entre semana. Vaya, parece que no soy una persona muy ocupada, pero en realidad sí andamos de aquí para allá. De hecho ahorita, ya vamos ahorita a una firma de un contrato y vaya, andamos corriendo, así es esto. Y de hecho digo, no les estoy mintiendo, aquí traigo mis contratos. Muchas gracias por ver el video, ¿va? Compártanlo, utilicen el hashtag payasocailitos, el payaso guapo de Puebla. También el hashtag martesdecailitos, también el hashtag viernesdecailitos. Y vaya, muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias por suscribirte. La ciudad de Puebla, a ver cuál es la reacción de las personas. Voy a ver qué persona me marca, qué tan honrados son en Puebla, es un experimento social. Esperemos que vean todo el video, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al canal, que den me gusta y pues bueno, vámonos. Gracias por suscribirte. Cuenta con el mejor clima del mundo, especialmente en Atlixco. Gracias por suscribirte. La Catedral de Puebla, tiene las torres de campana más altas. Digo, este, ya tengo mucho tiempo pues viniendo aquí a hacer ejercicio y pues bueno, miren.